Blondie Fumando blue sushi, comiendo tiramis Su cara no miente, ella quiere probarme Tengo zapascaras, siropa de Gucci La plata en mi cuello como papá Uzi Me escucha tu perra, se fija mi gel A mi dos metros y medio, me importa una mierda No puedo parar, me nombre se quema Te voy a robar a tu nene por buena Tú quieres llegar, por aquí no suena Te enseño a rapear, se acaba el problema Me metí en el track, llené la nevera Te he matado ya, pero quédate en mi barrio Parece Jamaica, tu móvil lo pasan a Laika Entro al coffee shop y dos ladras Tengo algo que a todas le falta Yo siempre gano sin trampa No tomamos droga blanda Y no tengo putas en braga Tengo todas las flores sin rama Quemando blue sushi, me cruzo a la sisi Me brillan los dientes, verás la siguiente Tengo fumas nuevas y hierbas de cali La dejo en un vuelo y no te hablo de Molly Habla mucha mierda porque eres muy zapa Dime dónde coño dejaste la pasta Lavaste la boca pa' hablar de esta nana No pueden pasar, mis han quedado frustradas Quieren competir y estoy adelantada Quieren mi rebufo y también mi pegada Calculo, soy fría, mi sangre está alada Te faltan las piezas, no estás preparada Mi barrio parece Jamaica Tu móvil lo pasan a Laika Entro al coffee shop y dos ladras Tengo algo que a todas le falta Yo siempre gano sin trampa No tomamos droga blanda Y no tengo putas en braga Tengo todas las flores sin rama Chau! Mmh Chau! Gracias por ver el video.